Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con los fundadores de The Social Heroes. Son Camila Chacón, José María Inat e Irene Piñuela. Y bueno, nos van a contar lo que es The Social Heroes. Básicamente es una plataforma que unifica todas las actividades sociales que las ONGs van programando y ayudan a estas ONGs a conseguir voluntarios o los voluntarios necesarios para desarrollar estas actividades que programan. También nos van a contar un poco, como anunciábamos, los beneficios del voluntariado, tantos beneficios profesionales, psicológicos, sociales, etc. Así que bueno, vamos a disfrutar este rato, será una hora, una presentación al principio y luego una ronda de preguntas. Así que muchas gracias y gracias a vosotros tres por estar aquí con nosotros. No, Javier, gracias a ti. Muy buenos días a todos. Nosotros somos, como ya Javier nos presentó, José María Inat, Irene Piñuela y yo soy Camila Chacón. Primero que todo, quisiera saber si me ponen ahí en el chat, no sé si lo tienen activo, desde qué países se conectan para sentirnos más cerquita. O si alguien tiene el micrófono, alguien quiere decir su país. No sé cómo, no puedo ver aquí el menú, pero si lo pueden poner. Colombia, Colombia. Colombia. Wow, Colombia, súper. ¿Seguimos con Colombia? Sí. Honduras. Honduras. República Dominicana. Qué delicia. Perú. Perú. Somos gente de muchos sitios, ¿no? Sí. Súper, súper, bueno, nada, digamos que antes de empezar con esta presentación, decirles, yo soy de Bogotá, yo soy de Colombia, más cachaca que nadie para los que me están escuchando, así que esto de que te cambia el acento con los años es mentira, o sea, el acento se conserva. Nunca fui, digamos que muy apasionada del voluntariado por muchas razones, ¿no? Porque sensiblemente me daba mucha, no sé, me daba miedo, ¿no? Acercarme tanto a la realidad, preferí ayudar de otra manera, que también es muy válido ayudar de otra manera. Y luego, al conocer a los dos fundadores de la plataforma, que realmente son los crack en el tema del voluntariado, porque llevan toda la vida en este tipo de acciones, me di cuenta que este mundo del voluntariado no solo era bueno para las personas que lo necesitan, sino especialmente para el que ayuda, ¿no? El que ayuda es el que termina más ayudado. Y nosotros, especialmente como inmigrantes en España, que muchísimas veces tenemos tiempo libre al inicio, ¿no? Porque también estuve en su posición para los que están en España. No sabes cómo va a ser ni siquiera amigos, no sabes a dónde ir, ¿no? No sabes a veces cómo conseguir trabajo, no sabes a veces cómo tener algo de currículum vitae en España. Entonces, digamos que esto también les puede ayudar, para que lo vean también toda la presentación desde esta perspectiva, a ver cómo el voluntariado puede ser una gran parte y una gran ayuda, si no por qué la mejor ayuda que puedes tener en tu experiencia como estudiante internacional en España. Entonces, básicamente en la presentación les vamos a contar un poquito acerca de lo que es el voluntariado en general, para la persona que ya haya sido voluntaria, que sea voluntaria en este momento, o que conozca el voluntariado, sentimos, sí, lo hicimos un poco como para dummies, ¿no? Pero yo agradezco, o yo hubiese agradecido que alguien me lo hubiera explicado de la manera que se los vamos a explicar, cuando no sabía nada. Entonces, ya, eso es todo, muchas gracias y bienvenidos a The Social Heroes. Bueno, pues lo primero que vamos a contar es que es una ONG, ¿vale? Al final una ONG es una organización independiente a la administración pública y sin afán lucrativo, es decir, al final la actividad que realizan y por la que están fundadas es de cara a los demás, puede ser de diferentes tipos, pero en este caso nos vamos a centrar más las que son de carácter social, ¿vale? Al final, la mayoría de las veces tienes fines humanitarios, como podéis comprobar en la mayoría de entidades que hay en nuestra plataforma, que posteriormente hablaremos de ellas. Nosotros en este caso, ¿vale?, como ya han comentado anteriormente, digamos que somos una asociación, pero lo que nos dedicamos es hacer ese puente entre gente que, por ejemplo, viene Nueva Madrid y quiere hacer alguna actividad, aparte de para conocer gente, también para poder aportar ese granito aquí a la sociedad, como gente, pues por ejemplo en mi caso, yo llevo bastantes años viviendo en Madrid y hay muchos fines de semana que tengo un par de horas, cuatro horas libres, y me apetece también dedicárselo a los demás. Entonces, lo que queremos es poder contactar con esas pequeñas entidades que están cerca de donde vivimos y que ellos nos proporcionen voluntariados para ese sábado, que por la mañana lo tienes libre, poder dedicárselo. Al final, nosotros nos registramos como una asociación porque una asociación al final es un conjunto de gente que tiene un mismo fin social y además es una forma jurídica bastante sencilla para poder registrarse aquí en España. Además, se nos acoplaba bastante bien a la misión que tenemos como equipo. Al final, hay diferentes formas de ayuda. Una de las formas, por ejemplo, es de carácter asociativo, como hemos hecho nosotros. Nosotros hemos creado una asociación, en este caso de carácter social, y lo que nos dedicamos es de manera indirecta a esa ayuda. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ayudar es conseguir voluntarios para que las actividades de las diferentes entidades se puedan desarrollar. También las donaciones en especie, por ejemplo, una fábrica de mantas que dona, a lo mejor, 100 unidades al mes de lo que produce. Otra forma son las donaciones económicas, que al final es una donación en dinero, y el voluntariado, que es lo que vamos a presentar hoy, cómo mediante trabajo social se puede ayudar a las diferentes entidades. Aquí quiero usar como mi compañera Camila el chat. ¿Cuántos voluntarios aproximadamente creéis que hay en España? Si podéis poner en el chat, ¿qué cifra se os ocurre aproximadamente que puede haber ahora mismo en España? He de decir que en los últimos años ha crecido bastante la cifra. Entonces, ¿qué cifra creéis que podemos estar ahora mismo? Y el que gane 5.000 pesos colombianos, que son un euro. Entonces, ahí va. 10.000 voluntarios en España. 15.000. Yo os digo, subir bastante más la cifra. Aquí tenemos que decir que España cuenta con 45 millones. Sí, hay 45 millones de personas residiendo ahora mismo en España. Tenéis que contar qué pasa con los menores. ¿Hacen voluntariado o no hacen voluntariado? Mira, ya se empiezan a acercar. Ya se empiezan a acercar. 1.200.000, 2.000.000, más de 5.000.000. Miriam, ojalá fueran más de 5.000.000. Ojalá pronto lleguemos a esa cifra. Cami, si puedes pasar y lo desvelamos. Pues, actualmente, hay 2,7 millones de personas. Ha subido bastante la cifra en este último año, sobre todo. Lo veremos posteriormente. aproximadamente es un 18% de personas que realizan alguna actividad de voluntariado. Cami, si puedes pasar. Vale, ¿cuál es el perfil, el medio? Es verdad que probablemente en las cifras que voy a comentar ahora y en los diferentes rasgos de los perfiles que hacen voluntariado sientéis muy identificados. Porque ahora mismo el perfil medio que hay en este último año son personas de mediana edad, aproximadamente de 34 a 45 años, con estudios superiores. Además, con menores a su cargo, muchas veces son familias y que llevan al menos unos 5 años haciendo voluntariado. Es decir, hemos visto a lo largo también de nuestros años, del año y poco que llevamos con la plataforma, que las personas que hacen voluntariado repiten. Al final, muchas veces, lo que encontramos es ese hándicap, que nos da cosa como apuntarnos a la primera actividad. Pero además, bueno, tanto José como yo lo vivimos cuando éramos más jóvenes. En el momento que te apuntas a la primera, ya estás buscando cuál es la segunda actividad. Y al final, pues, buscas sacar tiempo para dedicárselo a los demás. También se puede sacar. Además, esto poco a poco se ha ido igualando. Antes era mucho más el porcentaje de mujeres. Ahora, poco a poco se va igualando a esa equidad 50-50, pero bueno, casi el 60% son mujeres. y como comentaba, y esto pues es también vuestro caso, el 40% de los voluntarios tienen estudios superiores, es decir, son personas cualificadas. Esto también ayuda mucho a que los voluntariados puedan ir poco a poco especializándose y también que haya mucho más voluntariado formativo, porque a los voluntarios a la hora de estar también formados pueden ayudar a formar. Y esto es un dato muy interesante. Como comentábamos antes, el perfil medio eran personas de mediana edad con menores a su cargo. Esto hemos ido viendo que poco a poco el número de gente joven, o sea, sobre todo niños, de 14 años que colaboran con entidades, cuando hablamos en especie, hablamos haciendo algún tipo de actividad de voluntariado, actividad física o digital, pues va poco a poco aumentándose. Es decir, dentro de poco esperamos llegar a que casi la mitad de la población mayor de 14 años dedica parte de su tiempo al voluntariado. Esto también viene mucho porque ahora hay muchas tanto asociaciones donde estos niños pasan su tiempo como en los colegios empiezan también a ver la importancia de hacer voluntariado. Luego comentarán mis compañeros por qué, pero al final ellos ganan muchos valores y aprenden valores que les serán útil a lo largo de su vida. Y bueno, al final este último año ha sido un año, bueno, estos últimos dos años han sido dos años muy atípicos con la pandemia que hemos vivido y se ha visto, pues eso, como comentaba, un aumento de personas que han querido hacer voluntariado, que han querido dar su tiempo y sus recursos a los demás para poder estar más equitativos porque hemos de recordar que en esta pandemia pues ha habido situaciones en las que, pues bueno, se ha visto que ha habido una mayor necesidad tanto de recursos como de alimentos como de ayuda. Y bueno, aquí un poco como comentábamos, las cifras de gente joven en niños van poco a poco aumentando, eso también viene porque muchas familias actualmente dedican parte de su tiempo libre a hacer voluntariado y seguimos en el mismo nivel que las personas mayores, en este caso de 65 o más que son personas ya jubiladas, como disponen de bastante tiempo libre, pues un 30% dedican su tiempo a los demás, sobre todo en pequeñas asociaciones en su barrio o en su zona cercana. Y bueno, aquí un poco comentábamos, porcentaje de hombres y mujeres y que cada vez vamos más a esa equidad y en ambos sexos hay más porcentaje de voluntarios. Bueno, beneficios del voluntariado y aquí digamos que les quiero hablar muy primero a título personal, yo empecé a hacer voluntariado hace unos 6 años cuando vivía en Barcelona y estaba haciendo un máster y me acuerdo que la experiencia fue digamos que la experiencia fue para mí a diferencia de Irene y de José María distinta, porque me di cuenta de qué manera era la manera en la que yo podía ayudar. Yo empecé en un barrio que se llama El Raval que hagan de cuenta en Bogotá que es como no sé, como Ciudad Bolívar más o menos, no, pero guardando las diferencias, o sea, no es un barrio peligroso, peligroso como en Colombia sería, pero aquí digamos que es un barrio donde hay cierto tipo de problemática social, ¿no? Yo daba clases de Zumba en las tardes y luego les enseñaba inglés y ellos realmente estaban muy cansados, eran niños que venían de una situación muy difícil, sus mamás la mayoría eran prostitutas o vendían droga y bueno, toda la situación y esta era una asociación cristiana, yo soy católica, digamos que terminé en esto, luego me di cuenta que era, o sea, yo terminaba muy, muy, muy sensibilizada por el tema y cada vez quería hacerlo más y más y cada vez hacía tratos con ellos, decía, bueno, si no quieres aprender matemáticas, hoy te enseño reggaetón, si te enseño a bailar reggaetón, aprendes matemáticas, ok, te enseño matemáticas, si te enseño a bailar salsa, aprendes inglés, ok, aprendes inglés y terminas haciéndote una comunidad tan bonita, tanto así que hace como, les digo, no sé, hace como dos años, mi papá tenía que venir por un tema de trabajo a España y estábamos en Barcelona y estábamos en el Raval a medianoche donde obviamente hay pues mucho tema de tráfico de, sí, tema de drogas y demás y las personas que vendían las drogas en la calle me saludaban porque eran los papás de estas niñas y mi papá me decía, pero Camila, ¿cómo los conoces? ¿no? Y era precioso, era precioso porque me acuerdo que una calle estaba cerrada, ellos nos ayudaron a abrirla, nos guiaron, es decir, que terminas haciéndote amigo de todas las personas y es súper bonito ver como al final acabó ninguna diferencia social, ni de condición, ni de profesión le importa, ¿no? Y eso es súper importante, entonces a mí, digamos que me funcionó para darme cuenta del beneficio del voluntariado que haciendo voluntariado entendí cuál era el voluntariado que me gustaba y entendí que el voluntariado que me gustaba era realmente hacer, no ir a recoger basura ni ir a donar comida ni porque lo hacen y es precioso, pero a mí me servía el voluntariado profesional que si yo bailo zumba toda la vida, bailo zumba, que si yo soy experta en marketing les empecé a hacer videos, les empecé a ayudar con locuciones, que si tú eres contable de accountability entonces vas a ayudarles a hacer el tema de administración, o sea, que no piensen que hacer voluntariado porque eso lo vemos así en Colombia es ir a recoger basura también, no piensen que hacer voluntariado es ir a construir casas en temas muy precarios también, pero voluntariado también es ayudar con lo que tú sabes de manera totalmente desinteresada, sin fines de lucro y en recursos humanos hablamos de tres motivaciones en la vida de una persona, ¿no? La primera, la motivación intrínseca, la motivación excéntrica perdóname, la intrínseca, la excéntrica y la exocéntrica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La intrínseca es cuando tu trabajo diario te da una motivación, hagan de cuenta que toda la vida tú quisiste ser periodista y entonces sales en televisión y eso te enriquece, ¿no? Tu espíritu, tu alma, lo que tú pensabas que iba a ser tu vida, eso te enriquece tu modo de ver tu realización en el mundo por decirlo de alguna manera. La excéntrica es todo lo que es externo, es decir, todo lo que es el dinero y hay una motivación que muy pocas personas llegan antes de morir en su vida y en la exocéntrica. La motivación exocéntrica es eso que tú no puedes explicar porque tienes un impacto social tan grande que es mucho más lo que estás recibiendo tú a lo que estás dando y esto es el voluntariado, es descubrir, así como el primer día que tomaron ustedes vino y dijeron, guau, ¿qué es esto? O el primer día se comieron una Pop-Tart y dijeron, guau, delicioso, es entender y saborear una sensación personal que nunca antes han sentido y que si no lo prueban nunca van a poder saber lo que se siente, ¿no? Esos, digamos, que los beneficios, aquí hablando de manera muy personal y muy coloquial, ¿no? Beneficios, obviamente, en temas mentales está comprobado que el voluntariado disminuye un montón temas de depresión, de hecho, en Colombia alguna vez trabajé en temas sociales con la clínica Monserrat, no sé si la conocen y ellos ven que muchos pacientes en temas de depresión, de tristeza, de soledad, de frustración, de miedos, ¿no? De ansiedad, el momento que hacen voluntariado es como apaga y vámonos porque es como decir Dios mío, santísimo, yo de qué me estaba quejando si es que ellos no tienen nada y yo lo tengo todo o al contrario, ellos lo tienen todo y yo no tengo nada porque por dentro no tengo nada, ¿no? Digamos que estoy siendo muy dura con lo que estoy diciendo pero es un shock, ¿no? Digamos que si tienes en ese momento tristeza, depresión, si crees que tu vida es la peor, que no hay nadie más miserable que tú en el planeta Tierra, ve a ser voluntariado a ver el día de mañana cómo te levantas, a ver si la ansiedad te reduce, a ver si la depresión te reduce, entonces esto es un tema integral y es completo, digamos que por estar con nosotros en The Social Heroes no van a tener que pagar un euro ni a nadie un euro, o sea, no se los estamos vendiendo como un tema económico, esto es un tema meramente social de parte y parte. Se los digo de manera consciente, ¿no? Como seres humanos y eso es súper importante y súper bonito, así que si conocen a alguien hoy que está en una situación de estas, pueden sugerirle que haga voluntaria o a ver si funciona hasta más que un psicólogo, Porque es la realidad y es la humanidad con la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los beneficios legales, obviamente, eso alguna vez yo lo hice cuando estaba en Barcelona y es en España hay varias maneras de quedarse o de venir si están en este momento en Colombia, haciéndolo de manera presencial. Entonces, una persona se puede quedar en España de cuatro maneras. La primera, estudiando cualquier tipo de educación superior, llámese maestría, doctorado, en fin, en fin, no, pues porque los diplomados y esto que conocemos en Colombia no valen, o sea, tiene que ser como de un máster para arriba, una persona en España se puede quedar si tiene familia en España o si está casada con ellos en España, una persona en España se puede quedar si lo contratan de manera directa, lo que es normalmente bastante complicado porque pues para que confíen en ti, tienen que conocerte, ¿no? O te puedes quedar por motivos de voluntariado. Entonces, la ley orgánica del BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, no recuerdo de qué año, esta ley es del 96, pero la volvieron a modificar si no estoy mal en el 2018-19, tiene una figura que se llama la autorización de estancia por servicios de voluntariado. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si ustedes vienen a España o están en España en este momento, están terminando un máster y se acaba el tiempo de estudio si no tienen una práctica o no están en la capacidad económica ni de tiempo ni de disponibilidad para hacer otro máster, en fin, y no tienen otra manera legal de quedarse acá, la autorización de estancia por servicios de voluntariado puede aplicar. Puede aplicar, digo, porque esto depende del caso y porque realmente esto, la persona que quiera hacerlo por los papeles están fritos. Digamos que esto se hace si realmente quieren hacer un voluntariado porque esto es un compromiso total porque así como se dan los papeles, pues también se quitan. Entonces, ¿en qué consiste la autorización de estancia por servicios de voluntariado? Una persona que haga servicios de voluntariado más de un medio tiempo válido por semana con una asociación o una fundación registrada como fundación pasa estos documentos y presenta que tiene un convenio firmado con ellos que Camila Chacón va a hacer con la Organización de Naciones Unidas una colecta de alimentos cuatro veces por semana dos horas cada uno que tengo los medios económicos para quedarme en España eso es muy importante es decir no solo que voy a hacer voluntariado sino que el voluntariado a mí si me llegan a dar una remuneración que lo más seguro es que no es una remuneración simbólica que no me va a ayudar a mí para vivir tengo que demostrar que tengo al menos 500 seguros mensuales para vivir y que tengo un seguro médico es decir que estoy haciendo voluntariado porque realmente y tiene que ser así lo quiero hacer no porque me tocó no y si esto se cumple y les dan esa autorización para quedarse es un periodo máximo de un año mínimo de seis meses además de esto el otro medio tiempo los dejan trabajar es decir que si tú eres una persona que en este momento estás en Colombia suena como una televenta y me estás viendo entonces y quieres venir a España y quieres en algún momento trabajar pero quieres experimentar este año sabático de ayudar y de estar involuntariado esta es como tu oportunidad y es les puedo pasar la página por medio de Javier ustedes averiguan ahí hay un montón de ayudas directamente del gobierno miran qué asociaciones aplican y qué otras no porque eso no se los podemos decir nosotros y con esto pueden trabajar el otro el otro medio tiempo o sea que es una digamos que una súper oportunidad ya como plataforma cómo les podemos ayudar todo lo que son temas legales y digamos que de beneficios que les estamos explicando eso no lo hacemos nosotros o sea eso se hace directamente con un abogado que tengan o con el gobierno se los estamos explicando grosso modo porque son los beneficios generales a nivel paisaje que pueden hacer nosotros qué pueden hacer con nosotros y que estamos encantadísimos que trabajen con nosotros es ser parte de Social Heroes Social Heroes es una plataforma que ya la va a explicar José María pero hagan de cuenta que es como el tribago de los voluntariados o sea tú buscas en tribago cuál es el hotel más barato ¿no? pues acá no buscas el hotel más barato sino buscas el voluntariado que más te guste y que más se ajuste a ti que sea en especie económico que sea por horas una hora a la semana una hora al mes todos los días o sea depende de tu disponibilidad totalmente todos podemos hacer voluntariado solo es saber cuáles son los tiempos y cómo es algo que sea de cuidado entonces en Social Heroes van a encontrar todos los voluntariados hay unos meses que son más activos y otros no ahora por ejemplo venimos de unos meses donde las personas estaban en vacaciones por eso la plataforma no ha tenido digamos que mucho movimiento pero si se inscriben hoy mismo en los siguientes 15 días un mes dos meses van a empezar a recibir mucho feed entonces en esta plataforma como nació la empezamos a crear para cualquier tipo de ayuda pero cuando llegó el COVID pues nos dimos cuenta que la gente necesitaba sacar al perro ir a hacer el mercado ir a comprar las medicinas tantas cosas que si vives solo y si eres mayor y si estás enfermo y más si tienes COVID pues no puedes hacerlo ¿no? entonces lo empezamos a hacer para el tema del COVID fue muy bonito tuvimos casi más de 500 voluntarios durante el COVID teníamos historias preciosas que no me largo más porque ya he hablado mucho pero bueno eso de la plataforma entonces sigue José María perdón sí aquí a ver y bueno yo buenas tardes a todos y en primer lugar volver a darles las gracias por estar hoy aquí con nosotros yo quiero incorporar una cosa a lo que comentó Camila y es ¿por qué nos juntamos Irene ella o Camila y yo? bueno al final empezamos a trabajar en una empresa en Madrid y en una de las reuniones en uno de los cafés de esos de media mañana dijimos oye desde hace tiempo estamos haciendo voluntariado pero realmente nunca nunca hemos encontrado una plataforma digital en la que se pueda de manera sencilla acudir a esa información y al final bueno un poco reflexionando y viviendo las tendencias que vimos ahora de que todas las grandes empresas todas las grandes estructuras son plataformas que dan la información a las personas hablamos por ejemplo de un booking de un idealista son comparadores y portales de información donde las empresas o en este caso las entidades se muestran entonces nuestro punto de unión fue ese hoy estamos aquí tres personas pero me gustaría hablar en nombre de todas actualmente somos 11 personas en el equipo contamos con personas de comunicación con embajadores nosotros que somos las personas de estrategia de cada una de las ramas pero bueno teníamos la necesidad y teníamos como digamos tres bloques uno le llamamos nuestra misión que era ¿qué buscamos? buscamos a personas ¿vale? que nosotros llamamos héroes para conectarlas con nuestras entidades que son las ONGs para que digamos esas ONGs pudieran hacer las actividades que que muchas veces han pensado y algunas veces no han llegado a desarrollar por falta de personal otra es nuestra visión queríamos crear un portal como decía donde se unificara toda la información ¿por qué? porque es verdad que las grandes asociaciones como pueden ser vuestros países como comentaba Camila pues hay diferentes tipos de asociaciones asociaciones muy grandes que tienen sus portales o asociaciones más pequeñas asociaciones de barrios locales que a lo mejor no tienen esa potestad o esa capacidad financiera para desarrollar un blog un portal web entonces queremos unificar todo en una misma plataforma ¿y cuál era nuestra creencia? que pensamos como decía Irene que todos podemos ser voluntarios ya no no es cuestión de edad no es cuestión bueno de nuestra situación todos podemos aportar y podemos aprender de esas de esas actividades entonces con estos tres bloques decidimos trabajar en lo que hoy en día es de Social Héroes es una plataforma que mediante diferentes filtrados mediante categoría ubicación conseguimos poner en contacto a voluntarios con entidades sociales al final y lo vamos a ver a continuación llevamos bueno llevamos en torno a dos años trabajando tenemos unas 50 ONGs que trabajan en puntos digamos o en actividades físicas es decir presenciales y otras de manera remota que yo creo que también son las que más os pueden interesar si os encontráis en otros países o si os encontráis en España tenemos actividades ya en diferentes comunidades autónomas como son Madrid Barcelona y Cantabria y Galicia una de las cosas que nos sorprendió es que pensábamos que al ser una plataforma digital solamente íbamos a encontrar a universitarios a personas que digamos estaban todo el día en páginas web y acudían a estos portales a encontrar esa información también nos encontramos a trabajadores que eran digamos bueno las personas que oye pues para empezar digamos a tener esa experiencia a empezar a crear su currículo como decía Camila y que al final bueno empiezas a tener un poco más de conciencia porque empiezas a ver la realidad de otra manera y lo que más nos sorprendió fue el número tan elevado de jubilados que se digamos se ofrecían ofrecían su tiempo y eran digamos los que al final más tiempo tienen pero más dispuestos a ayudar en este tipo de asociaciones y Irene lo mostraba lo mostraba en los porcentajes un 30% de la población de ese rango creo que era superior a 65 participan activas de voluntariado y nosotros fue un volumen muy elevado de voluntarios lo que nos llegó vale entonces ¿cómo funciona nuestra plataforma? hay diferentes perfiles que yo creo que es interesante y al final todo lo que hemos contado y nuestra plataforma es una de las vías pero hay muchas tenemos que decir y al final yo me gusta hablar como que el fin de todas estas plataformas es el mismo es ayuda aquí no es una pelea entre unas plataformas y otras es ayudar entonces nosotros tenemos diferentes voluntariados como decía bueno aquí he puesto en pantalla hasta de algunos hablamos de voluntariados digitales que se pueden hacer en remoto soporte de comunicación para personas que han estudiado marketing periodismo dinamizadores de personas de barrio vale que eso es voluntariado más específico local reparto de alimentos pintura con personas en riesgo de exclusión voluntariado para traslados como vemos ahí muchos voluntarios son muchas tipologías de voluntariados ahora mismo bueno ahí creo que son unas 15 actividades vigentes en nuestra en nuestra plataforma y lo que hacemos es que vamos recordando a las ONGs que para que vayan publicando por eso es importante que una vez una vez que terminemos esta reunión bueno si y si estáis interesados os registréis para ver realmente cómo funciona y y qué actividades hay vigentes vale luego una de las cosas bueno yo le llamo importantes pero al final es algo diferenciador son los hero points los hero points es una forma de premiar o recompensar a los héroes por realizar actividades sociales al final bueno aquí he puesto por ejemplo mi perfil vale que son oye diferentes actividades que he hecho y los puntos que he ido acumulando estos puntos hero points para qué sirven o para qué se dedican son al final tenemos un proveedor a nivel bueno a nivel nacional pero que funciona de manera digital que nos proporciona hasta 3.500 actividades totalmente gratuitas es un proveedor que tú una vez que llegas ahora mismo es 1.500 puntos vale 1.500 puntos que son tres actividades de voluntariado lo que supone conseguir un código de experiencia estas experiencias se pueden canjear en cualquier actividad aquí he puesto me estoy dando cuenta que son actividades presenciales pero tenemos actividades o virtuales como pueden ser clases de idiomas clases de diferentes formaciones que también el voluntario puede canjear una de las cosas que nos pidieron las ONGs es que oye yo por ejemplo pues a lo mejor no me interesa o no me apetece hacer ninguna de esas actividades y lo que quiero hacer es donarlo a la ONG pues hay una opción vale a la hora de canjearlo que tú puedes donar tus puntos para que esa ONG los disfrute vamos a imaginar que es una es una entidad que colabora con niños en riesgo de exclusión y esa entidad pues ha pensado que puede darle formación en inglés o en cualquier otra tipología oye pues se le puede se puede donar esa actividad que es totalmente gratuita tanto el voluntario como para la ONG cuando es donado entonces bueno después de todo esto no sé que que ha aparecido pero al final como hemos dicho durante toda la la sesión yo creo que al final lo más importante de aquí es aprender de esas personas digamos que en el voluntariado que es nos muchas veces lo vemos como súper difícil muy complicado pero lo que realmente cuesta al final es dar el primer paso yo una vez yo empecé con 16 años haciendo reparto de alimentos que para mí la verdad que en la zona donde vivo que es en el sur de España cerca de Marruecos vi que se necesitaba mucho esa tipología de ayuda y a mí me hacía sentir especial es decir hay otro mucho tipo de felicidad pero al final cada uno como dice Camila tenemos que encontrar la actividad de voluntariado que nos gusta así que os invito a registraros en The Social Air y así que esperamos veros pronto y contaros con vosotros si te parece José María un segundito les mostramos cómo meterse en la plataforma directamente para que lo sepan sí y de hecho estaba pensando que a mí a lo mejor voy a poner el link super super yo quería empezar primero con que todos en este momento y el que no lo haga lo sacamos directamente de la videollamada pueden entrar a The Social Heroes en Instagram para que nos busquen porque ahí digamos que sabemos que hoy en día nosotros los millennials que ya no somos tan millennials nos gusta ver más todo por Instagram entonces si se meten a The Social Heroes Rayita Abajo se escribe si te meten ahorita en Instagram arroba The Social Heroes Rayita Abajo van a van a poder seguirnos en Instagram y queremos hacer no sé si José María me lo permites un concurso que la primera persona que nos debe seguir de todos le regalemos un código de regalo por supuesto por supuesto super entonces estamos esperando espérame que yo y no tengo acceso pero Irene puedes ver quién es la sí está llenando un montón ha habido varias ha habido varias entonces sí 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 no bueno que le he dado bueno mira tenemos la primera persona que se ha registrado hace es que tenemos ya desde 10 minutos Verónica Garces Pitia no sé si está por aquí sí Verónica Garces pues ha sido la ganadora así que luego tendremos un mensaje directo ¿vale? también estás presentando la pantalla ¿eh? no sé si quieres dejar de presentar o ahora perfecto vale sí y esto es un poquito la bueno ahora se va lo vais a ver es una plataforma muy muy sencilla de utilizar hay dos tipologías de forma de registrarse que es como ONG o como voluntario en vuestro caso sería registrarse como como voluntario ¿vale? y una vez que os habéis registrado como voluntario tenéis que ir a la pestaña de voluntarios perdón voluntariado que es arriba de arriba no 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 hagas el proceso de registrarse es muy sencillito sería digamos para la parte de si si queremos verlo de voluntariados aquí ¿vale? podéis ver diferentes diferentes voluntarios diferentes actividades aquí es verdad que bueno como es un digamos digamos ya dos años pero estamos trabajando mucho en ello vais a ver algunos pequeños digamos bueno de aquí iré que la técnica de programación bueno estamos mejorando la plataforma porque al final funciona pero visualmente a lo mejor desde el móvil tiene algún algún fallito pero bueno si queréis podéis filtrar por la tipología de o la categoría de voluntariado por la fecha por la ONG entonces es un poquito cómo funciona no sé si si hay alguna alguna duda si algún comentario la verdad que todo todo aporta bueno yo mientras surgen algunas preguntas me parece una maravilla lo que habéis creado y además premiáis o sea no solo ya la satisfacción ¿no? propia de de ayudar a los demás sino que además premiáis esta participación o sea me parece una idea buenísima os felicito porque me la había contado Camila pero vamos me ha gustado muchísimo pues muchas muchas gracias Javier la verdad que que yo bueno ahora mismo tenemos registrados unos mil mil doscientos voluntarios y fíjate que cuando cuando apareció la pandemia nosotros cambiamos nuestro modelo totalmente para los para ayudar en ese momento al COVID a las personas que tenían problemas a salir a comprar a pasear incluso a perro o a comprar a la farmacia entonces en ese momento nos escribían de muchísimos países sobre todo aquí bueno de Colombia porque Camila tiene bastante influencia allí y nos escribían oye queremos esta plataforma para nuestro país porque estamos aquí queremos ayudar o queremos saber cómo ayudamos entonces es una plataforma que no sé si llegaremos a ese punto de digamos de crecimiento pero es una es una plataforma que al final intenta aunar toda esa información para simplificarlo entonces yo creo que es una idea sencilla de entender la parte de los puntos es verdad que nosotros no le llamamos remunerar a voluntario porque al final no es un dinero sino es un código que se canjea por una experiencia incluso siempre proponemos oye a los estudiantes estamos trabajando con universidades que lo dediquen que lo dediquen en formación que lo dediquen en aprender idiomas en otros skills entonces es como un poco también ayudarnos entre todos a seguir creciendo y a seguir sumando José nos hacen varias preguntas os podéis comunicar por nosotros bien por redes sociales tenemos Facebook LinkedIn Instagram sobre todo que es lo que lo que más usamos porque al final es lo que más se usa también si nos escribís al correo también os contestamos también preguntan voluntariado digital embajadores solidarios Jennifer si tienes alguna duda con un voluntario en concreto nos puedes escribir o al correo o al Instagram en este caso este voluntariado pertenece a una NG entonces si tienes cualquier duda te podemos poner en contacto con ellos o si quieres hacemos nuestros de intermediarios también decido si os ha gustado el proyecto bueno como ha comentado José ya somos 11 seguimos recibiendo a gente entonces es decir si queréis colaborar también con nosotros nos escribís y vemos a ver de qué manera podéis podéis echar una mano porque estamos también en plena expansión ya estamos en varias comunidades autónomas de España y la idea es que poco a poco podamos estar en todas y de una vez yo aquí si me dejan hacer la cuña pauta promocional lo paga el próximo jueves a las 8 de la tarde hora España eso es más o menos la 1 de la tarde hora Colombia no sé saben por qué temo lo del jueves porque cambia la hora aquí en España el próximo domingo pero no seguimos con la misma hora es 1 de la tarde hora Colombia vamos a tener nuestra tarde de héroes y nuestra tarde de héroes vamos a tener al gobernador del Quindío en Colombia para todas las personas de Colombia que nos están viendo Colombia está haciendo top en un tema de green social responsibility por llamarlo así y es como en Colombia se están ayudando a todas las familias cafeteras que perdieron su trabajo a recuperarlo por medio de la tecnología y también quizás ahí pueden ver algunas oportunidades de voluntariado entonces si nos siguen y se conectan super para el jueves y eso ya es todo no sé si hay más preguntas una pregunta más al que se ganó el código de regalo lo contactamos no se preocupen no sé que él debe estar ahí con la cinita que pasó con mi regalo si la es por Instagram es el próximo jueves a la 1 de la tarde hora Colombia entonces se conectan pueden ver el live y pues bueno va a estar va a estar super pues si no hay más preguntas muchísimas gracias Javier muchísimas gracias a todos los de marketing por su ayuda y ustedes por conectarse y levantarse temprano pues gracias a vosotros suerte gente que se ocupa de los de los desfavorecidos ya que los gobiernos no pueden no dan abasto no quieren pero bueno lo tendremos que hacer entre todos entre todos entre todos así que bueno de nuevo felicitaros me parece una iniciativa fabulosa y gracias a Virginia también de marketing como decía Camila José María Irene Camila que bueno Camila ya es una habitual nos está ilustrando con su sabiduría en EU de muchos campos y bueno gracias a los participantes tanto de España como de Latinoamérica así que nos vemos en futuras ocasiones perfecto muchas gracias gracias Javi gracias hasta pronto a todos un abrazo hasta luego adiós gracias gracias gracias